Yo no sé si usted en la U tuvo la experiencia de que llega la policía a llevarse las botellas de guaro y para la fiesta y apaga la música. Los muchachos y muchachas de esas fiestas nunca lo reciben con beneplácito y tratan de encontrar muchísimas críticas. ¿Cómo se elaboran estos proyectos? Con el bienestar del pueblo de Costa Rica, la eficiencia de la economía y el desempeño del sector público en el corazón. Lo del FES es muy debatible. ¿Usted cree que los rectores de la Universidad de Costa Rica y de las universidades públicas van a decir, ah, sí, 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 lléveselo, pónganos control, llévese las botellas, apague la música y que se nos acabe la fiesta? Porque lo que estamos diciendo no es que haya una eliminación de la autonomía universitaria, es que tienen que dar cuentas de cómo gastan la plata y por qué gastan la plata casi que solo en salarios y por qué cortan las becas, por qué cortan la infraestructura y por qué cortan los programas de investigación. Es una interpretación extrema de autonomía. Autonomía nunca ha significado hacer lo que me da la gana con 644 millones de colones que es lo que la señora Burral, el pueblo de Costa Rica, le transfiere a través del presupuesto de la República a las universidades. Entonces, es un tema muy debatible. Nosotros estamos desafiando el sistema. ¿A quién se le había ocurrido, desde la norma constitucional, decir, dice, hay que darle la plata, pero también hay que pedirles cuentas? Nadie está diciendo, nombre a Pedro Jiménez en tal cátedra o sáqueme a Jimena Chavarría de tal otra cátedra, no son personas reales, porque no me gusta lo que ella enseña. Nada, ¿qué es? Está generando empleo. Gracias por ver el video.